Muy buenas amigos y amigas del canal, antes de contaros la noticia, sabéis que podéis suscribiros al canal. Como sabéis es totalmente gratuito, no cuesta dinero y si además, activas la campanita estarás al día de todos los vídeos que vaya subiendo. Big Yook, el mediático policía del caso Daniel Sancho, ahora reconoce haber pagado a tres o cuatro periodistas. El número dos de la policía de Tailandia, Surachatekparn, más conocido como Big Yook, encargado entre otros del caso de Daniel Sancho, que presuntamente acabó con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha reconocido haber pagado de forma recurrente a tres o cuatro periodistas que han estado en múltiples ocasiones a su alrededor para cubrir la información, sobre otros sucesos de los que también se ha encargado. El asunto no es ni mucho menos Baladi. Hasta 30 de sus policías subordinados están implicados en un caso que se relaciona con un supuesto soborno, de 140 millones de bats, unos 3,65 millones de euros, asociado a un grupo ilegal de apuestas en línea, algo que está prohibido en el país, que persigue todos los juegos de azar de este tipo. Big Yook, defiende su inocencia, pero ya ha sido relacionado con la trama de corruptelas, y de hecho, las autoridades ya han efectuado registros en su domicilio en busca de cualquier tipo de prueba concluyente. No obstante, desvinculándose de las apuestas en línea y los fondos ilegales que derivarían de la trama bajo investigación, lo único que señala al respecto es que no ha dejado de trabajar para erradicarlas, en cumplimiento con la ley. A este respecto, ha admitido que, si bien ha pagado a tres o cuatro periodistas periódicamente, han trabajado en la cobertura de sus casos, desvinculándolo de cualquier asunto relacionado con la corrupción y enfatizando que, además, nunca les pidió hacer nada específico. Al contrario, Big Yook, se presenta en esencia como un samaritano que, literalmente, justifica que les pagó porque, se sabe que los periodistas no están bien pagados, y encontraba concretamente en ellos personas de confianza. Cuando los reporteros me acompañaron a cubrir las noticias les di 10.000 baht, unos 259 euros, por su trabajo. Tengo entre tres y cuatro periodistas que trabajan conmigo desde hace mucho tiempo, ha reconocido el número dos de la policía de Tailandia en declaraciones recogidas por EFE, y difundidas por medios locales como Nation TV, canal de televisión de noticias de 24 horas en Tailandia. Mientras tanto, ya son muchos los que apuntan a una caída del mediático agente, que aspira a ocupar el cargo de máximo jefe de la Policía Nacional entre otros tres candidatos, pero que podría haber frustrado su propósito tras estallar este caso. No en vano, el primer ministro tailandés, Sreta Tavisin, recibirá informes de la investigación contra el cada 10 días. En este escenario, Big Yook, cara visible del caso Daniel Sancho y figura encargada de comunicar ante los medios, los avances de la investigación desde que acabase con la vida del colombiano Edwin Arrieta en la isla de Pangan, este mismo lunes se resignaba a ver cómo su casa era registrada entre sus rotundas palabras, para negar cualquier vinculación con los hechos que se investigan. No olvidemos que este policía es el que está encargado de investigar el caso de Daniel Sancho. Veremos si con estas sospechas de corrupción, seguirá en el caso de Daniel Sancho, o por el contrario será apartado y sustituido por otro en su cargo. La cosa huele a tufo, pero del bueno. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.